Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que... ¡comencemos! Y bien, esta vez tal cual lo dicen en el título, traigo para todos ustedes, Leer o No Leer, Isabel Primera de Inglaterra, de la colección RDA de Mujeres Poderosas. Novena entrega de dicha colección, sin embargo, es el tercer libro ya que me animo a leer de todos estos títulos. Y es que quería seguir continuando leyendo todo esto, lo que vendría siendo la dinastía de los Tudors. Entonces, ya ven que les había comentado acerca de Ana Bolena, ahora decidí pasarme ahora con su hija. Porque Isabel Primera fue la hija de Ana Bolena y Enrique VIII, ¿no? Entonces, en cuanto tuve este libro en mis manos, comencé a leerlo y debo de admitir que después de haber leído este, me quedé con ganas de leer más sobre estos personajes, en este caso María Estuardo, y voy a esperar a que salga el de Catalina de Aragón, que también están muy relacionadas con todo esto, de lo que fue en su momento los Tudors, ¿no? Entonces, pero pues eso es otra historia. Por ahora voy a pasar a contarles un poco de qué nos habla Isabel Primera de Inglaterra. Así que, pasemos a ello. Y bien, el libro va a pasar a contarnos acerca de primero, en un principio, el nacimiento de Isabel Primera, la cual fue el 7 de septiembre en el Palacio de Placentía. Entonces, es lo primero que se nos va a mostrar en el libro. Imaginémonos cómo pasa a quedar huérfana de un día para otro cuando sentencian a su madre, Ana Bolena, acusándola de adulterio y de incesto, ¿no? Entonces, de repente, para ella, el haber sido ya la heredera, la futura monarca, una vez que Enrique VIII muriera, pasa a ser ahora la bastarda, tal y como le ocurrió en el caso a María, cuando Enrique decidió disolver su matrimonio con Catalina de Aragón, ¿no? Así como a María le pasó en su momento, que era María la primera en la línea de sucesión de Enrique VIII, pero al haber renegado de su matrimonio, María pasó a ser una bastarda. En este caso, lo mismo le pasó a Isabel, cuando condenaron a su madre de adulterio y la decapitaron, ¿no? Entonces, ella pasa de ser una princesa a ser a una simple bastarda y huérfana, ¿no? Sin embargo, no se deshacen de ella. Afortunadamente, en el año de 1537, cuando nace su hermano Eduardo, siendo el tercer matrimonio de Enrique VIII con Jean Seymour, que es el que ahora pasa a ser el primero en la línea de sucesión de Enrique VIII, Isabel llega a vivir con él y crecen juntos en el palacio de Hatfield, ¿no? Entonces, no es ya una princesa, pero tampoco se le repudia, ¿no? O sea, tampoco se deshacen de ella. Ya no tienen los privilegios que tenía antes, pero al menos sigue siendo una lady, ¿no? Por así decirlo. Y, pues, básicamente se nos va a ir contando que Isabel desde muy pequeña vivió bajo la sombra de lo que fue su madre. Entonces, siempre fue como que ya la gente la señalaba y decía que hacer hija de Ana Bolena lo que se esperaba de ella, ¿no? Prácticamente una cualquiera, una ramera. Pero también le influyó mucho a ella, o sea, esa parte de tener esa sombra de su madre le sirvió también ver lo que hacía su padre con las que eran sus esposas, ¿no? En este caso ya había asesinado a su madre Ana Bolena y también le tocó presenciar el asesinato de su, creo que fue la cuarta esposa de Enrique VIII, no creo, no estoy seguro si fue la cuarta o la quinta, pero fue esta Catalina Howard, la cual también fue decapitada y fue condenada por adulterio y le tocó a Isabel presenciar dicha situación, ¿no? Por ende nos explican que ella tomó la decisión de no casarse nunca, ¿no? Porque ella no quería ser sometida a la voluntad de los hombres y terminar siendo dirigida por ellos, ¿no? Que para Isabel, se nos va a ir mostrando, que para Isabel el matrimonio era una debilidad para las mujeres, ¿no? Y eso lo va aprendiendo desde muy niña, desde la vez que matan a su madre y de ver también cómo ejecutan a la otra esposa de Enrique VIII. Y afortunadamente para Isabel empiezan a cambiar las cosas con la muerte de su padre, cuando estaba casado ya con su sexta esposa, la cual era Catalina Parr, era, se nos describe una mujer ya madura, inteligente, y que sobre todo tendría una importancia en la educación de Isabel porque también era protestante, ¿no? Entonces, al igual que Ana Bolena, Isabel es criada bajo el protestantismo. Otro dato curioso que hay que mencionar es de que la última esposa de Enrique VIII había logrado lo que no habían podido hacer otras, que era que tanto a María como a Isabel, Enrique las volviera a tomar parte de su línea de sucesión, ¿no? Siguiendo después de Eduardo, el cual es el único hijo varón que tuvo Enrique VIII, ¿no? Entonces, él lo convence, él las pone en la línea de sucesión, pero lamentablemente cuando Enrique VIII muere y queda su hijo a cargo del poder, es cuando empiezan a cambiar muchas cosas. Y es que eso nos va a describir que Eduardo VI fue un niño, por así decirlo, o un soberano muy débil al cual influenciaron y termina quitando de la línea de sucesión por consejo de sus hombres de confianza que quite tanto a María como a Isabel y las termina quitando de la línea de sucesión. Por ello, cuando Eduardo VI muere muy joven, es que María decide tomar las riendas, toma un ejército, arma, ella se arma de un ejército y decide ella ir a tomar el poder junto con todos estos hombres y todo el pueblo que la aclamaban. Ya que María, al ser hija de Catalina de Aragón, la cual fue una reina muy querida por todo el pueblo, esperaban que se hiciera justicia el reinado con María, ¿no? Entonces, así es como María pasa a tomar el poder y a ser coronada. Y así es como María pasa a llevarse a Isabel a la corte, porque se nos describe que a pesar de que son hijas de madres diferentes, María sí quiere a Isabel y Isabel sí quiere a María, porque en el fondo ambas se sienten identificadas por lo que les pasó. Ambas fueron repudiadas por su padre, ambas fueron declaradas bastardas y ambas quedaron sin padres, ¿no? Tanto cuando murió su padre como cuando murieron sus madres, ¿no? Entonces, se sienten muy identificadas y María aprecia a Isabel a pesar de que tienen diferentes creencias religiosas. María es súper católica. Entonces, comenzará una serie de cambios impactantes, ya que Enrique VIII se había deslindado de la religión católica y había dejado a los protestantes que estuvieran más al poder de Inglaterra, ¿no? Pero María, cuando llega al poder, comienza a darle muerte y caza a todos estos protestantes para volver a mantener a Inglaterra bajo la religión del catolicismo, ¿no? Cosa que Isabel, como lo que se nos maneja, es de que apoya a su hermana. Isabel, a pesar de que prefiere ser protestante, no es una fanática religiosa. Ella no apoya al 100% ni a uno ni a otro. Si tuviera que escoger, sí le gusta más ser protestante, pero no pierde la cabeza por ello, ¿no? Entonces, para ella es fácil decir, sí, estoy de acuerdo con esto, con tal de salvar sus intereses, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo en lo que nos van a ir contando acerca de Isabel. Pero, pues, obviamente, una serie de eventos ocurrirán en donde el Consejo de María empezarán a convencerla de que Isabel ha estado conspirando en su contra, por lo que, tras una situación, tras otra, estarán siempre pendientes de que María termine dándole de caza a su hermana Isabel. Pero María es más inteligente en este aspecto, ¿no? Se da cuenta de que Isabel sí tiene otras ideas, pero no está en los intereses de Isabel derrocarla, ¿no? Y eso, afortunadamente, María lo entiende. Pero para darle placer o gusto a su Consejo, decide siempre mantenerla lejos. En un principio la había atraído a la corte, pero decide después mantenerla a la distancia, ¿no? Y es una actitud muy inteligente, ya que así logra mantener a salvo a su hermana, ¿no? Porque de haberla tenido más cerca, la hubieran terminado inmiscuyendo en cualquier conflicto y hubiera, tal vez, terminado siendo asesinada Isabel por traición, ¿no? Entonces, afortunadamente pasa esto. No se quedan, no quedan, no están juntas, pero es una manera de protegerse, ¿no? Hasta cierto momento en el que María, según le dicen, está embarazada a sus más de 30 años. Entonces, decide Isabel ir a verla, ¿no? Pero desafortunadamente lo que tiene María no es un embarazo, sino parece ser que sufría de un terrible cáncer, lo que le provoca su muerte. Trayendo con esto que ahora sea Isabel la que sea coronada como nueva reina de Inglaterra. Y así es como en el año de 1558 vamos a ver que Isabel es coronada, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora una vez que Isabel es reina de Inglaterra? Que como siempre los del Consejo empiezan a presionarla para que se case, ¿no? En el caso de María lo habían logrado. María no quería casarse, pero al final lo consigue. Se casa con un heredero español, lo cual provoca repudio en el pueblo de Inglaterra porque estaban en constante conflicto con España. Entonces, no fue una buena decisión. Y en el caso de Isabel, quieren que Isabel haga lo correcto, casándose ahora con alguien que les beneficie, ¿no? Pero Isabel se mantiene firme, siempre constante. Ella no quiere casarse. Ella, por lo que vio en el pasado referente a su madre con lo de las esposas de Enrique VIII, su padre. Ella se da cuenta de que el matrimonio, el ceder poder ante los hombres es la perdición para las mujeres, ¿no? Y ella se mantiene firme a pesar de que en cierto momento le termina dando viruela y está a punto de morir. Entonces, cuando logra salvarse, los de su consejo le exigen que debe de buscar un matrimonio para ella lograr tener un heredero porque no pueden dejar al país sin un futuro heredero, ¿no? No puede dejarlo así. Pero Isabel sorpresivamente no les da gusto y decide mantenerse firme en su situación de no casarse. Ella dice que está comprometida y casada con Inglaterra, que no necesita a un rey para ella estar satisfecha o gobernar o ser fuerte, ¿no? Y eso creo que es lo que más me gustó de este personaje de Isabel, de que ella no necesitó de un hombre para valerse, o sea, para mostrar su valía, ¿no? Para mostrar su fortaleza o simplemente por alianza, ¿no? Ella sabía que podía hacer ella todo sin necesidad de un hombre y eso es algo que fue muy sorprendente para esa época, ¿no? Y así al pasar los años se nos va a ir mostrando cómo el gobierno de Isabel va a tener un gran cambio, ¿no? En el que todo va a ir mejorando, ¿no? Hay mucha mejoría en su gobierno a pesar de que no se casa, logra demostrarles al pueblo y a la gente y a los de su consejo de que es capaz y de que lo puede hacer, ¿no? Y con el pasar de los años pone en pie y lo demuestra de que realmente es efectiva siendo reina sin necesidad de tener a un rey a su lado. Pero las cosas comenzarán a complicarse para Isabel cuando un personaje, el cual es María Estuardo, haga presencia en la vida de Isabel. Y es que María Estuardo era o fue en su momento reina de Escocia, pero llegó un momento en el que fue acusada de haber asesinado a su esposo, ¿no? Por lo que termina huyendo, huyendo. María e Isabel habían mantenido una correspondencia a pesar de que su consejo no se lo aprobaban, ya que María Estuardo era también descendiente de los Tudor, ¿no? Entonces, la gran problemática aquí era de que María representaba a todos los católicos que aún esperaban tener en Inglaterra a un rey o un soberano católico, ¿no? Y Isabel no lo era, era protestante. Entonces, en parte por eso no querían que tuvieran contacto ellas, pero muy a pesar de eso, Isabel mantiene una amistad por cartas con María Estuardo. Por lo que cuando es acusada de asesinar a su marido y de huir, llega a Inglaterra e Isabel la recibe. Pero por presión de su consejo y de todo lo que le están mostrando que puede ocurrir, decide mantenerla en un castillo recluida donde nunca se ven, nunca se ven. Siempre se mantienen en correspondencia con cartas, pero jamás logran ellas tener una conversación entre ellas, ¿no? Presentes, ¿no? Pero siempre está esa duda de si realmente habrá hecho bien en haber permitido que María Estuardo estuviera aquí. Porque varias partes de Inglaterra la claman a ella como la verdadera reina, ¿no? Ya que está el precedente de que Isabel era la bastarda de Ana Bolena junto con otro tipo, porque decían que no era hija de Enrique VIII, ¿no? Entonces su consejo siempre le dice que lo mejor es de que se deshaga de María Estuardo, ¿no? Y es cuando los conflictos comenzarán a surgir aquí en Inglaterra. Pues, ¿qué pasará realmente? ¿Realmente María Estuardo estará conspirando para quitar de poder a Isabel? ¿Qué pasará? ¿Isabel tomará el consejo de sus hombres de confianza para deshacerse de María Estuardo? ¿Y qué veremos más adelante con el pasar de los años en el gobierno de Isabel, la cual se llamó la Edad de Oro porque fue un reino increíble el que tuvo esta mujer? Para que puedan descubrir todo eso, les recomiendo que lean el libro, ¿no? Y aquí hallarán todas las respuestas y verán qué es lo que termina ocurriendo, qué fue lo que pasó con este gran personaje de Inglaterra. Y pues es todo lo que les voy a contar acerca del libro. Hay muchas cosas de que me gustaría hablarles, pero pues el chiste es de que ustedes mismos las descubran al leer el libro, ¿no? Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Isabel I de Inglaterra. Y pues la verdad sí, honestamente sí me gustó mucho. Sorpresivamente me he dado cuenta que al final del libro vienen los encargados de quienes escribieron los títulos. En este caso fue Mercedes Castro Díaz. Y he visto que los otros que he leído han sido diferentes escritores, ¿no? Entonces me ha sorprendido mucho porque pareciera incluso que fueran escritos por la misma persona, ¿no? Porque sigue la misma forma de narrarnos la historia como tipo novela. Entonces eso lo hace mucho más interesante, ¿no? No solamente son datos pesados que te dan y información y datos y datos, ¿no? Entonces eso es lo que me agrada de estos libros. Que al ser como una novela no se entretiene más, ¿no? Se pone en el lugar, en el momento de lo que está pasando el personaje, de las vivencias que tiene, de los problemas que tiene, cómo se enfrenta, de lo que probablemente estaba pensando en ese momento. Te hacen sentir, o sea, te dan a experimentar toda esta ola de sentimientos que probablemente experimentaron con cada una de las situaciones que vivieron, ¿no? Y eso es lo padre de estos libros y que por lo menos para mí me ha gustado muchísimo leerlo, ¿no? Es el tercero que leo y estoy muy contento con lo que he encontrado en estas historias. Yo referente a la historia de Isabel ya había visto esta película. Ya la... no he visto la segunda, la de Isabel, la edad de oro, creo que así se llama. No la he visto, solamente vi la primera, pero está más enfocada a contarnos la historia a partir de que María muere, ¿no? Y de cómo Isabel llega al poder. En el libro nos cuentan desde que era una bebé todo lo que pasó, lo que debió de haber sido para ella, el haber sido declarada bastarda, el qué habrá sido para ella de un momento a otro, de haber pasado de ser una princesa a ser señalada como la hija de la zorra de Ana Bolena, ¿no? Entonces, no debió de haber sido nada fácil para Isabel, ¿no? Y eso es lo que me gusta de este libro, que nos cuentan también desde que son pequeños, o sea, desde que nacen estos personajes históricos, ¿no? Y nos dan detalles de cómo vivieron, de cómo crecieron, de cómo eran para ellos vivir antes cuando eran pequeños, a cuando llegan al poder y son importantes, ¿no? Entonces, es lo que me encanta de estas historias que nos cuentan de principios, desde que nacen hasta que mueren. Porque aquí tenemos que encontrar qué es lo que pasa con Isabel tras su muerte, ¿no? Y debo de decirles que sí es muy triste, lamentablemente, sí. Al menos en un principio iba leyendo el stream, me iba gustando, pero conforme me iba acercando al final, me di cuenta de que los últimos días de Isabel debieron de haber sido muy tristes, ¿no? Y no les voy a decir por qué para que se animen a leerla. Y para las personas que ya conozcan un poco acerca de la historia, pues sabrán qué fue lo que pasó y a lo que me refiero en cuanto a por qué los últimos días de Isabel debieron de haber sido muy, muy tristes, ¿no? Entonces, de verdad, créanme que si se animan a leer alguno de estos libros, no se van a arrepentir porque la verdad se disfrutan mucho. Y la ventaja es que son libros súper cortitos. Entonces, los lees en cuestión de un dos o tres días, ¿no? Entonces, depende de cuánto tiempo le dediques, se terminan súper rápido, ¿no? Y al menos yo quedo con ganas de más. O sea, eso es lo importante, de que estos libros te dejan con ganas de querer saber más. Y pues, bueno, fin de la reseña. De verdad, si pueden, créanme que no se van a arrepentir si llegan a conseguir alguno de estos libros. Creo que ya en la colección ya vamos por el número 12, si mal no me equivoco. Entonces, espero y pueda seguir adquiriéndolos más adelante porque la verdad creo que son como 60 o más de 60, entonces sí va a ser un poco complicado. Pero haré todo lo posible por ir adquiriéndolos y leyéndolos, ¿no? Porque hasta ahora he quedado muy a gusto con estos libros. Y pues, bueno, eso sería todo por ahora. Espero les haya gustado esta reseña. Y si les gustó, ya saben, manita arriba, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Cuídense y nos vemos para la próxima con otra reseña. Chao.